Siempre fue un hombre muy respetado Por la gente que trae abajo perfil Nunca faltaron los argumentos En su cintura portaba un buen fusil Solo se quedaron los recuerdos Que de buenos tiempos aquellos que a mi me tocó vivir Poco a poco fui marcando el paso Yo también vengo de abajo pero así es como subí Tuve superiores de alto rango Que tuvieron mi respaldo cuando yo los conocí El respeto es porque lo merezco Y si es que le soy sincero es porque me tocó sufrir Siempre fue bueno para las armas Ya fuera en cortazo larga Será lo mismo cual civil Su palabra fue muy respetada Clave 12 se escuchaba en los radios por ahí Nunca agachaba la mirada No se asustaba de nada Pues así fue su perfil Poco a poco fui marcando el paso Yo también vengo de abajo pero así es como subí Tuve superiores de alto rango Que tuvieron mi respaldo cuando yo los conocí El respeto es porque lo merezco Y si es que le soy sincero es porque me tocó sufrir Siempre fue bueno para las armas Ya fuera en cortazo larga Será lo mismo cual civil Su palabra fue muy respetada Clave 12 se escuchaba en los radios por ahí Nunca agachaba la mirada No se asustaba de nada Pues así fue su perfil Siempre me sobraron amistades No todas me fueron leales Así me tocó vivir Y con un whisky aquí en las rocas Ahí nomás para las cocas Ya me voy a despedir ¡Suscríbete al canal!